Bien chicos, hoy nuevamente avanzamos la nueva clase que viene a ser las funciones inorgánicas. La clase anterior hicimos una introducción a los temas que vamos a realizar. Como siguiente tema, y haciendo un consolidado general de las funciones químicas inorgánicas antes de pasar a las sales oxisales, entonces vamos a realizar el día de hoy los temas que tienen que ver con óxidos, hidróxidos, ácidos, y cada uno de ellos tienen clasificaciones, y de paso recordamos en casa. Miren, los óxidos son compuestos binarios. Si son compuestos binarios, estos óxidos se van a clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Son básicos y ácidos, llamados también alhidridos. Todos estos son binarios y siempre los dos se van a combinar con quién? Con oxígeno. Este oxígeno tiene una valencia que es negativa de menos dos. ¿Ya? Entonces, si tiene una valencia negativa que es menos dos, tiene que funcionar con algo. El básico netamente va a ser metal. Y el anidrido va a ser lo contrario, no metal. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, metal, no metal. Más oxígeno siempre me va a dar óxido. Ahora, también en los hidróxidos, si ya tengo un óxido, ¿ya? Si yo tengo un óxido, tengo que coger uno de ellos. ¿Y cuál es el que voy a coger yo? Yo voy a coger un óxido. Claro. Por eso, entonces los dos puedo coger. Falso. Porque con uno de ellos vamos a hacer óxidos ácidos y con el otro vamos a hacer hidróxidos. Significa que el óxido básico, que en este caso tenemos al metal básico, más agua, ¿me va a dar qué cosa? Esto me va a dar un hidróxido. Ahora, lo contrario, si acá tengo un óxido básico, este es un óxido básico, lo contrario, ¿qué sería? Un óxido ácido. Y para ser un óxido ácido necesito un, ¿un qué? Un anidrido. Un anidrido, ¿sí o no? Un anidrido más, ¿qué cosa? Más agua. Entonces, anidrido más agua me va a dar un ácido. Ácido. Mira, ya tenemos el óxido básico, entonces aquí voy a utilizar óxidos. ¿Pero óxido qué? Óxidos ácidos o también llamados anidrido. Anidrido. Ahora, date cuenta algo. Este es un compuesto netamente compuesto bi... Binario. Binario. Netamente binario. Pero esto, tengo binario más esto, ¿qué sería? Ternario. Si este es ternario, la clase pasada te dije también, ¿qué sería esto? Ternario. 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 Entonces, tenemos esas clasificaciones de las funciones inorgánicas. Ahora, ¿qué más? En las clasificaciones de las funciones inorgánicas, vamos a decir que vamos a usar nomenclaturas. ¿Qué es una nomenclatura? Muchas veces nos preguntamos, nomenclatura. Nome viene de nombre. Clatura quiere decir que va a tener tanto como nombre, apellido y una edad. En este caso, profesor. O sea, ¿qué quiere decir? Que los elementos tienen edades. Falsas. Entonces, vamos a decir que los elementos más bien van a tener valencias. Valencias. Y las valencias se clasifican en varias. ¿Y cuáles son? Esas son nomenclaturas. Clásica es la que usamos mayormente nosotros. Stock es la edad. O en este caso, la valencia. YUPAC. ¿Qué será YUPAC? YUPAC es según el Sistema Internacional de Unidades de la Química. ¿Dónde? YUPAC. El Sistema YUPAC lo usan a nivel internacional. Sino que cada uno lo hace de acuerdo a su idioma. Pero lo que tú estudias aquí, en otros países también lo hacen. ¿No? De la misma manera. Ahora. Yo tengo aquí nomenclaturas y terminaciones. Las terminaciones van a ser de acuerdo a su valencia. Supongamos que acá yo tengo una terminación. Que un elemento que tenga una sola valencia. De hidrógeno. Por ejemplo, puede ser K. K es potasio. Puede ser sodio. Puede ser Mg que representa el magnesio. Otro elemento que tiene una sola valencia. De drogino. Puede ser. Silicio. Silicio. Hidrógeno. Hidrógeno no, porque el hidrógeno aquí va a formar otro compuesto que sería un hidruro. Perilio. Perilio. Litio. Perilio. Perilio. Bueno. Para contar así, vamos a tener en cuenta que estos elementos van a tener una sola valencia. En este caso, el potasio va a ser 1. Sodio. 1. Magnesio. 2. Silicio. 4. Perilio. 2. Litio. 1. Ahora. Según la nomenclatura clásica, aquí nosotros vamos a utilizar una palabra. Que si estamos haciendo óxidos, hay dos nombres que van a adquirir. Uno es, por ejemplo, puede ser la palabra D. ¿Ya? D. F de qué, profesor? F es función. ¿Qué función es? Óxido. Puede ser óxido, adilio. Y le voy a agregar qué cosa? D. Y le voy a poner qué cosa? Elemento. Significa óxido de potasio, óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de litio, óxido de litio. Así sucesivamente. Pero hay otras ocasiones que ustedes lo van a encontrar de distinta manera. Que puede ser, imagínense, que no sea D. Si no de frente le agregan otra palabra que se llama... Ico. Ico. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Que algunos libros o algunos colegios, universidades, etcétera, lo utilizan con la palabra Ico. Cuando tiene una sola valencia. ¿Qué quiere decir esto? Potásico. ¿Qué más? Sódico, magnésico, silícico, verídico y lítico. Pero lítico casi no lo utilizan. Sería D, litio mayormente es. Aquí casi no se utiliza la palabra Ico. ¿Ya? Verídico tampoco a veces no utilizan. Mayormente son los demás que tenemos arriba. Estos mayormente utilizan con la palabra D y otros con la Ico. ¿Sí? ¿Qué más podemos entender aquí? Hay otros elementos que tienen dos valencias. No significa que tienen el número dos como aquí. No. Sino que indica que el elemento va a tener, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos carbono. ¿Cuánto vale carbono? Dos y cuatro. Mira. Menor, mayor. A eso se refiere. Con dos valencias. Otro elemento que podemos entender es, de repente, cobre. ¿Ya? Yo voy a poner los elementos aquí y después ustedes más o menos me dicen qué valencia podría tener. ¿Ya? Otro. Oro. ¿Ya? Este, de repente tenemos plomo. ¿Ya? Oro. Listo. A ver. Ahora, voy a utilizar, voy a utilizar algunos elementos que tenemos aquí. Puede ser, por ejemplo, cobre, ¿vale? Uno coma dos. O sea, el menor sería uno, el mayor sería dos. Oro. Uno y tres. Ustedes, plomo, dos y cuatro. Estaño, de la misma manera, dos y cuatro. Ahora, ¿qué van a hacer cuando tienen elementos como ellos? Van a hacer lo siguiente. Ustedes, van a buscar aquí, ¿no? Que valga dos. Le pongo hijo. No. El primero valía uno, entonces, el que vale uno, vale hijo. O vale D. No. Falso. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer ustedes, van a utilizar lo siguiente. Función, cualquier función que esté utilizando, te va a servir para cualquier función. Solamente tú vas a utilizar, función. Menor. Le vas a poner. Oso. Oso. Mayor. Hijo. Hijo. ¿Qué significa eso? Mira, mira este ejemplo que te voy a dar. Sería, si estoy trabajando con carbono, carbono es no metal, sería un ácido, un anidrido. Sería, función es anidrido. Anidrido, de repente, yo te digo, ¿saben qué? Trabájenme con el dos. Anidrido, ¿qué elemento es? Carbono. Carbonoso. Sería, anidrido, carbo, nosos. Y si estoy trabajando con el cuatro. Carbónico. Carbónico. Ahora, también voy a tener aquí cobre. Cobre, no me vayan a decir, la mayoría utiliza esto. Cobroso. Cobraso. Cobrico. Falso. Cobranico. Esto tiene una terminación que se llama cuprum. Cubrum. Cubroso. Quito el U y M, sería cuproso, cuprico. Igual como el oro. Algunos le dicen, orozo. Áurico. Sería, auroso, áurico. Acá también, hay muchas personas que dicen, plomoso. Plumico. Sería, plumbum. Plumboso, plumbico. Plumboso, ¿quién sería? El dos. Plumbico. Cuatro. Cuatro. Ahora, estaño, en este caso, estañoso, estaño. ¿Ya? Sí, estaño. Entonces, vamos a tener ahí. Tenemos, mira, ya dos, dos nomenclaturas. Con una valencia, con dos valencias, y ahora vamos a utilizar con tres valencias. ¿Qué elemento mayormente viene con tres valencias? Y ustedes casi lo van a encontrar en los libros. Yo voy a poner, yo voy a poner, y ustedes luego me van a hacer la valencia. Yo voy a poner, y ustedes luego me dicen. ¿Sí? Selenio, 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 selenio. ¿Ya no? ¿Talurio? ¿Nitrógeno? ¿Talurio? 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 Cromo, hierro. Y tengo los dos metales que se llaman, selenio, teluro y azul. ¿Ya? Ahora, selenio. Dos, cuatro, seis. Teluro, igual. Dos, cuatro, seis. Cromo. Dos, tres, seis. Hierro. Dos, tres, seis. Pero aquí hay algo que también les voy a decir. Hay algunos que solamente trabajan con dos y tres. Hay algunos. Pero, ¿qué sucede? Acuérdense algo. El hierro tiene tres valencias. Solamente que en algunas ocasiones se utiliza dos y tres. ¿Saben dónde? En los ácidos. Pero en los óxidos utilizan las tres valencias. ¿Ya? Entonces, recordar algo. Azul también vale dos, cuatro y seis. Listo. Entonces, ¿cómo se hace esta nomenclatura? Esta nomenclatura se realiza de la siguiente manera. A ver. Solamente miramos aquí y significa. ¿Para qué pone esa raya, profesor? Los guiones significa elemento. ¿Ya? Entonces, función. Cualquier función que trabaje. ¿Sí? Entonces sería. Función. Ico. 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 Oso. Oso. Ico. Oso. Ico. Ico. Eso tenemos ahí como terminación. ¿Ya? Acuérdate. Voy a hacer solamente con uno de ellos. Estén atentos porque se supone que lo demás debe ser igual. ¿Ya? Mira. Con azufre. Algunos toman este error. Ponen azufroso, azúfrico. Sulfuro. Y cambia también al igual que al anterior. Sulfuro. Entonces. Ico. Sulfuroso sería con quién? Con dos. Si estoy trabajando con dos. Ico. Si estoy trabajando con cuatro. Sería sulfuroso. Sulfúrico. Y si estoy trabajando con seis. Sería sulfúrico. ¿Ya? Ahora. Con hierro. También hay una interrogante. Porque algunos dicen hierroso. Férrico. Hierroso. Ese es falso. Lo que debemos decir es perroso. Ferro. Le quito U-M y completo nada más. ¿Ya? Entonces. Para terminar. Esta parte de las terminaciones. Vamos a decir nosotros. ¿Ya? Que hay elementos que también van a llegar. Con cuatro valencias. ¿Quiénes son esos elementos? Esos elementos. Son. Son. Dentro de las cuales. Cloro. Bromo. Yodo. Astato. Vanadio. ¿Ya? ¿Qué van a tener? ¿Cuánto? Cuatro valencias. Cuatro valencias. Y cuando tienen cuatro valencias. ¿Qué voy a hacer profesor? De repente aquí no me alcance el espacio. Pero más o menos. Te voy a dictar nada más. Lo que tú vas a hacer. Para si tuviera cuatro valencias. En vez de ponerle tres. Que acá es hipooso. Voy a agregar que tuviera un cuarto. Voy a poner. Per. Hico. Lo estoy poniendo con otro color. Si tuviera cuatro. Per. Hico. Profesor. Pero hay algunos que ponen hiper. Pero hay algunos que ponen hiper. Pero también vale. Hiper. Por ejemplo. Un elemento. Si tengo acá. Cloro. Cloro vale. Uno. Tres. Cinco. Siete. ¿Ya? Uno. Tres. Cinco. Siete. El menor. Hipocloroso. 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 El tres. Hipocloroso. Floroso. El cinco. Clórico. Y el siete. Per. Mayor. Per. Per. Clórico. ¿Ya? Entonces mira. Con esas nomenclaturas es lo que vamos a trabajar aquí. Algunos ejercicios. ¿Ya? Tenemos en cuenta que acá dice prefijo. Pre. Pre. ¿Qué significa prefijo? El prefijo es cómo me queda a mí el oxígeno. Por ejemplo. Si aquí me queda el oxígeno con dos. ¿Ya? Y aquí me queda el oxígeno con tres. ¿Ya? O aquí me queda el oxígeno con cuatro. O me queda oxígeno solo. Esos se llaman prefijos. ¿Ya? El prefijo que voy a tener aquí se llama. Pi. O algunos también lo llaman como di. ¿Ya? Bióxido. Dióxido de carbono. Supongamos. Otro. ¿Prefijo de tres? Sí. Tri. ¿Prefijo de cuatro? Tetra. 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 ¿Prefijo de uno? Mono. Uno. Viene de mono. ¿Ya? Monóxido. Ahí está. Producir. Ya terminó esa parte. Como ya terminó esa parte. Ahora dígame. ¿Por qué ha puesto esto? Yupa. ¿Cómo reconozco esto? ¿No? Tú vas a reconocer de la siguiente manera. En esto siempre vas a poner la valencia inicial. Valencia inicial. ¿En dónde? Siempre la valencia inicial, pero en número ro. Mano. Mano. Si por ejemplo, en este caso estoy trabajando con cobre. ¿Cuánto tiene aquí? Dos y uno. Entonces sería óxido de cobre. Y le pongo el número romano. Dos. Así. Ahí se pone. ¿Y para qué es Yupa? Yupa es para que utilices los prefijos. ¿Ya? Entonces. Vamos a terminar con ello. Ya tenemos todo el resumen que hemos hecho durante la clase. Ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácil. Solamente voy a realizar las tres nomenclaturas. Para cada uno de ellos. Y algo más. Voy a darte una fórmula general. Y tú vas a ubicar dentro de este grupo. ¿Ya? Supongamos. Voy a coger cualquiera de los que tengo allá. ¿Sí? Entonces. Entonces. Voy a utilizar. Voy a utilizar. Miren. Tenemos nosotros compuestos. Ya formulados. De estos compuestos formulados. Lo que nos van a pedir a nosotros. Es. Verificar. ¿Cuál es? Compuesto binario. ¿Cuál es? Compuesto ternario. ¿Cuál es un ácido? ¿O por qué? Se llama hidróxido. Vamos a tener en cuenta algo. Mira. Tú te vas a dar cuenta que es binario. Porque acá. Tienes dos elementos. Mira. Solamente hay dos elementos. No importa el número. Binario. ¿Por qué? Porque tienen dos elementos. Sin importar el número que tengo acá. ¿Por qué ternario? Porque mira. Date cuenta. Tiene uno. Más dos. Que tienes aquí. Serían tres elementos. Y siempre un hidróxido. Lo vas a verificar. Porque tiene OH. Eso es lo que diferencia. O sea. Un hidróxido es diferenciado porque tiene OH. ¿Ya? Un óxido es diferenciado porque tiene oxígeno. Y un ácido es diferenciado. ¿Por qué? Porque tiene H y tiene O. Siempre. Siempre. ¿Ya? Ahora. Dentro de los óxidos. Hay una. ¿Qué les puedo decir? Una forma de. De identificar. Mira. Nitrógeno en sí. Para que me sepan entender todos. Nitrógeno en sí. Tiene cinco valencias. ¿Ya? ¿Cuáles son? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Pero qué sucede? La mayoría. La mayoría de las personas. O universidades. O profesores. Trabajan al nitrógeno con tres valencias. Con tres. Y algunos. Con dos valencias nada más. Entonces mira. Puede ser. Uno. Tres. Y cinco. O algunos lo trabajan. Con. Tres. Y cinco. Entonces. Para entender nosotros. Que los óxidos. Van a ser. Trabajados. Tanto con anidridos. Y con. Bases. Mira. Esto vale. Tres. Esto vale. Dos y cuatro. Hierro vale. Dos. Tres. Dos. Tres. Y seis. Pero acuérdense. Hace un momento les he dicho otro. ¿Qué les he dicho? Que algunos. Trabajan solamente con dos y tres. Dependiendo. Oro. Con uno y tres. Entonces. Yo aquí. Tú. Cuando das un examen. Nunca te dan tabla. ¿Cómo puedes identificar. La valencia de algo? Fácil. Ubicas con esto. Mira. Te doy un secreto. Y el secreto es la siguiente manera. Si el elemento. Termina en dos. Aquí. En este lado. Significa que ese número del oxígeno que valía menos dos. Ha cambiado. O sea. Significa que no hay otro número. Y el otro es. Mira acá. Si el elemento termina en uno. Significa. Que esto ha sido simplificado. Por eso que aquí no hay nada. Pero hay un uno. Entonces. Podemos verificar. Fácil. Mira. Si este dos. No ha cambiado. Y el impar. Que está acá. Que es uno. Ha bajado. ¿Sí o no? Mira. Uno aquí. Dos aquí. ¿Cuál es la valencia que estoy diciendo? Uno. Uno. Ahora. Fijémonos en el segundo. Una sola valencia. Date cuenta. El dos ha bajado. Y el tres ha cambiado. En el siguiente. Mira. Para que tengas dos aquí. Y uno aquí. ¿Qué significa? Que ha simplificado. Y si ha simplificado. La mitad de dos es uno. Dos es la mitad de cuatro. Acá está. Mira acá. Para que te quede un feo. ¿Ya? Que en este caso. No sé. Sin alusiones personales. ¿Ya? Pero me imagino. Que este elemento siempre lo van a encontrar. ¿Con qué valencia estará trabajando? Dos. Con dos. Con dos. ¿Saben por qué? Porque ha bajado. Menos dos y dos. Cancela, cancela. Sin alusiones. Y te queda ahí. Ahora. Ustedes digan. ¿Con cuánto está trabajando este elemento? Con tres. Profesor. Uno y tres. Y entonces. Eso está mal. Mal formulado. ¿Cómo quedaría? ¿O sí está bien? Está algo bien. ¿Qué me dicen? ¿Está bien o está mal esta formulación? Está bien. ¿Con qué valencia está trabajando? Con tres. Con tres. Entonces. Mira. Aquí te van a preguntar. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Ya? ¿Cómo se llama este elemento? Dinario. Y si te preguntan. ¿Cómo se llama este elemento? Tú vas a decir. Dinario. Tres valencias. Que tenemos allá. Trin. Info. Oso. 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 ¿Qué sería? Óxido o anidrido. Óxido. 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 A ver. Para todo óxido. ¿Tienen que ser metal más oxígeno? ¿Qué tengo acá? Nitrógeno. ¿Metal o no metal? No metal. Hay anidrido. No metal. ¿Qué sería entonces? Óxido o anidrido? Anidrido. Anidrido. Entonces esto va a ser. Anidrido. ¿Anidrido qué? Hipo nitroso. Hipo nitroso. Hipo nitroso. Hipo nitroso. ¿Nitrogenoso? No nitroso. No nitroso. Pero en la misma pregunta que te pueden venir en cualquier examen, yo te puedo preguntar. ¿Cuál es la nomenclatura IUPAC de este elemento? Bien, coges primero el prefijo. ¿Uno qué significaba? Mono. Mono. Como son óxidos, monóxido. Monóxido. ¿Qué cosa? ¿Qué número encuentras aquí? Dos. Seguida. Bi. Bi. Y le agrega lo que hemos puesto arriba. Bi. Hipo. Ni. Nitroso. Hipo nitroso. Hipo nitroso. Ahora, también en la misma pregunta te pueden decir, ¿cuál es la atomicidad de este elemento? Atomidad. ¿Qué es atomicidad? Que se suman. Átomos. Y los átomos se suman. Mira acá. Dos. Más uno que no veo, sería... Tres. Tres. Esto, ¿cómo se llama? Atomicidad. Y si es tres, sería tri. Y la, como dice, atomicidad, sería qué cosa? Triatómico. Triatómico. Nada más. Manal. Ahora acá. Mira. Es poro. ¿Metal o no metal? No metal. No metal. No metal. Y si es no metal, sería otro anidrido. 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 Ico. 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 Bórico. Bórico. Profesor, ¿por qué bórico? Si usted me dijo que terminen de... Según algunos científicos lo ponen como Ico. Pero también puede ser. Según la universidad, ingeniería mayormente trabaja con Ico. Ya, pero ¿podríamos ponerlo de Ico? También podría ser. Pero vamos a poner aquí lo siguiente. Anidrido bórico. Y si yo quiero trabajar en nomenclatura y Ico, ¿cómo sería? Tri, porque tengo tres, anidrido, óxido, trióxido, biórico, bórico. ¿Y cuántos átomos tiene eso? Cinco. Cinco. ¿Tremados? Cinco. Y si es cinco, sería pentatómico. Atómico. Y así como ellos, los demás se resuelven. Para terminar, esa parte de hidróxido se trabaja similar, pero acá hay una característica. Mira. Mira. Y acá también, mira. Más fácil de hallar la valencia. ¿Qué quiere decir? Este tres es la valencia. ¿Cuánto es la valencia de calcio entonces? Dos. Dos. ¿La valencia de plomo? Cuatro. Por eso, hasta ahí estaba todo chévere, por eso ya me la malgoró, porque me puse en nomenclatura clásica. Sí, ya. Cuando tengo esto, tú vas a tener en cuenta algo. Coges el primer elemento. ¿Quién es? Ah. Oro. Oro. ¿Dónde sería? Oro. Y hace rato te diga. O. H. Va a ser su reconocimiento. Y aurico. ¿Valía uno y tres? Tres. Tres. Uno y tres. Tres. Áurico. Acá tengo ahora. Platínico. Pt. Platino. Pt. O. H. Valencia inicial. Vale. ¿Cuánto vale? No saben, Rosario. ¿No olvidaron? Dos cuadras. Platínico. Cuatro. Cuatro. Así nada más. Listo. Entonces, quiero hacer la nomenclatura clásica. Sería hidróxido de plata. O aluminio. ¿Plata o aluminio? ¿Qué dicen? Plata. No puede ser plata, porque plata es A.G. ¿Qué tenemos? A.L. Hidróxido de aluminio o aluminico. ¿Ya? Aluminio o aluminio. Profesor, el segundo. Hidróxido de calcio. No puede ser cálcico, ¿ya? Hidróxido de calcio. Acá. Hidróxido plúmbico. Ahora, quiero hallar la atomicidad. ¿Cuál sería? Atomicidad es diferente. Ya no voy a hacer tres, cuatro, cinco. No. Atomicidad en hidróxido es diferente. Vas a hacer de la siguiente manera. Mira. Mira. Ojo aquí. Tres por uno. Tres. Tres H. Tres por uno. Tres. Tres oxígenos. Tres. Y uno. Que está acá. Tres. Por uno. Que tú no lo ves. Tres. Tres. Sería. Un aluminio. Tres. Tres. ¿Cuántos hay? Tres. 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 Y si es siete. ¿Cómo sería? Hepta. Atómico. Tres. Tres. ¿Sí me entendiste? En la siguiente. Tres. Tres. Tres por uno. Tres. 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 Tres por uno. Tres. Van cuatro, más uno que le van a los dos, cinco Cinco Penta atómico, nuevamente Nueve, cuatro por dos Más rápido Ocho, más uno, nueve Y nueve, ¿cómo se escribe? Nona No es tu nona, sino es nona atómica Ya, nona atómica Penta atómica Acá Tres por dos Más uno, ¿qué sería? Epta atómico Y así sencillamente Ahora, un ácido Un ácido vas a encontrar de la siguiente manera Mira Hay ácidos oxácidos Y ácidos hidrácidos Los oxácidos tienen oxígeno Los hidrácidos tienen hidrógeno ¿Ya? Y siempre te van a venir así Para que tú reconozcas Hidrácido, fácil F Y H que vas a encontrar Oxácido, oxígeno y hidrógeno Ahora Para reconocer esto Nitrógeno, ¿ya sabemos cuánto vale? Uno, tres y cinco Pero acuérdate de algo Te dije hace un momento a algo Que en ácidos A veces no utilizan ¿quién? El uno Utiliza mayormente tres y cinco Nada más Entonces ¿Qué número crees tú Que está trabajando? ¿Cuál de los dos? ¿Tres o cinco? Para que salga tres A ver Si es tres Tres Cuando la clase pasada te dije Si es impar H vale uno Si es par H vale dos Entonces Tres impar Ah, uno Cinco impar Uno igual Uno más tres Cuatro Cuatro Ácido 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 ¿Qué pasa? Nitroso Nítrico Ácido Nítrico Nítrico ¿Ya? ¿Pero sabes por qué no puede ser nitrogénico? Ya les he dicho hace rato cuando hemos empezado ¿Ya? El nítrico Yo también acá te pido que hayas la atomicidad ¿Cómo hallaríamos la atomicidad en este elemento? Tres ¿Cómo hallaríamos? ¿Multiplicamos también? No Hacemos igual que los óxidos La sumatoria Tres Más uno Mira Tres Más uno Más uno Cinco Entonces acá es Tres Más uno Más Uno Uno Sería cinco ¿Cinco cómo se escriba? Venta Venta Atomic Aquí Profesor Pero esto no tiene H Este Perdón No tiene H ¿Qué es? Un ácido hidrácido Uro por hídrico Ácido Fluor Hídrico Porque ese era Fluoruro de hidrógeno ¿Ya? Pero también hemos hecho en clase que Ustedes van a cambiar la palabra Uro por hídrico Profesor ¿Y por qué queda así? Porque esto tiene valencia uno Y esto tiene valencia menos uno Cambia de lado No pasa nada Y queda así Este es un ácido Hidrácido Siempre vas a encontrar un hidrácido Que va a ser un compuesto Bi Naer Naer Y siempre va a ir H primero ¿Ya? Y el elemento después Profesor Pero me puede indicar Cuáles son los elementos Para de repente yo saber Y mi examen resolver Fácil Son los compuestos Son los compuestos que tienen Menos uno Y menos dos ¿Y quiénes son menos uno? Primero empezamos Fluor Cloro Bromo Yodo Astato Estos elementos que les estoy diciendo Son los que tienen valencia menos uno ¿Y quiénes tienen valencia menos dos? Son Azufre Teluro Polonio Y selenio El calcio no El calcio tiene valencia más dos Estamos hablando que el ácido Hidrácido Tú vas a reconocer porque trabajan con valencia negativa Y le estoy indicando Y nuevamente te repito ¿Cuáles son los elementos que trabajan con valencia negativa? Menos uno Apunta Cloro Bromo Yodo Astato Y flúor Menos dos Azufre Selenio Teluro Polonio Bien Como decía Como ya apuntaron todos ¿Cuáles eran los elementos que tienen menos uno y menos dos? Ahora Continúo Esta se llama Ácido Ácido ¿Qué cosa? ¿Qué elemento es? F F viene de flúor Flúor Y le agrego una palabra Hídrico Hídrico Pero profesor ¿De dónde sale todo eso? Acuérdense que hemos hecho hidruros Hidruro Uro O sea, antes de que se convierte en ácido Hidrácido ¿Qué era? Era un hidruro Hidruro de De algo, ¿sí o no? Pero en este caso era De flúor Fluoruro Fluoruro de hidrógeno Si era selenio ¿Cómo sería? Selenuro de Hidrógeno Pero si yo quiero convertirlo a ácido ¿Cómo sería? Ácido Selen Hídrico Selenio Y si es cloro Ácido Ácido Clor Hídrico Y ese ácido es lo que quema Mayormente a las personas Incluso lo utilizan como ácido muriático Etcé ¿Ya? Ahora Procesar algo más ¿Cuántos átomos tiene esto? ¿Cuántos átomos tiene? Dos 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 Uno más uno Dos Dos Terminando ¿Cuántos átomos tiene esto? Cuatro Cinco Seis Seis ¿Cómo se dice seis? Sexta No Sexta Sexta No Hexa Hexa ¿Ya? Hexa ¿Ya? ¿Sí? Bien Pero acuérdate algo Yo te pregunto algo ¿Cuáles son las valencias de manganeso? Porque manganeso siempre viene en ejercicio Son Tienen cinco ¿Ya? Cuatro Acá sería Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete ¿Qué número estará utilizando para que oxígeno salga cuatro? A ver, empiezo Seis Si es dos Sería acá dos No, no Dos más dos Cuatro Entre dos 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 Si es tres sería uno Cuatro Cuatro más dos Seis 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 más dos Ocho Ah, esa Listo Seis Entonces Si es seis Ah, seis Porque acá me salió seis No Es otra cosa ¿Ya? De Hico Oso Oso Hico Entonces sería ¿qué cosa? Ácido ¿qué? Ácido 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 Mangánico De manganeso ¿Ya? Hídrico Aquí Cinco Tiene cinco átomos Muy bien, ¿ya entendieron? Dos más dos Cuatro Y acá tengo uno Cinco ¿Cuáles son las valencias? Dos, cuatro y seis Dos son pares Vale dos Dos más dos Entre dos Dos La valencia es dos Y si es dos Va a ser Hipo ¿Ya? Sería Ácido Hipo Hipo ¿Asufroso? No No Sería Sulfuroso ¿Ya? ¿Ya? Hiposulfuroso ¿Por qué puse dos? Dos más dos Cuatro Entre dos Dos Entonces así me quedaría Y Si yo tengo el nombre Si yo tengo el nombre Hace rato les he indicado ¿Por dónde tengo que empezar? Por acá Por donde está el elemento Si dice Hipo 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 Bromo 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 vale Uno Tres Cinco Y siete Hipo Bromo Es el menor de todos Mayor pero Uno ¿Ya? Uno Entonces sería Bromo Y oxígeno Si esto tiene menos dos Esto vale dos Y esto queda uno Así me quedaría Es un anidrido ¿Pero qué pasaría si este anidrido me dice Conviértelo a ácido? Fácil Le agregas Agua ¿Y cómo te va a quedar? Como hace rato estábamos trabajando Sería H B R O ¿Cuánto vale H? Uno Porque todas las valencias son impares Ahora Hipo Gromoso Uno Más uno Dos Entre dos Uno Que no se pone Yo lo podría dejar así ¿Si o no? ¿Atomicidad esto? ¿Uno? No La atomicidad no es uno Es tres Uno Dos Tres Bien chicos Así hemos culminado Con el repaso general De la clase De química Gracias Gracias ¡Aplausos! Gracias